una vez que ya tenemos creado la categoría examen demo 01 que es en donde voy a evaluar lo que me queda pendiente es indicarle de dónde voy a sacar las preguntas a ello me voy a la parte inferior donde vamos a tener el botón editar cuestionario señalamos el botón editar cuestionario y luego nos aparece una ventana similar a esta sobre la cual nos muestra la calificación que se va a obtener así como una opción la cual nos permite realizar una reordenación en forma aleatoria correcto es decir al azar acerca de todas las preguntas que nosotros vamos a ir agregando vamos a hacer lo siguiente agregamos damos un clic sobre el botoncito de agregar y como mis preguntas ya se encuentran dentro de un banco de preguntas selecciono las opciones de el banco de preguntas doy un clic a continuación vamos a observar en la parte superior que tenemos la selección de una categoría tendríamos que seleccionar la categoría en donde se encuentran mis preguntas en este caso creamos una categoría preguntas demo con un total de 14 preguntas y lo vamos a seleccionar una vez seleccionada la categoría nos percatamos de que en la parte inferior contamos con nuestras 14 preguntas y podemos seleccionar cualquier pregunta de las que nosotros elijamos hasta un máximo de 8 preguntas en total 234567 y 8 ahí están las 8 preguntas que voy a agregar a mi cuestionario al darle clic sobre añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario estas preguntas son agregadas en forma predeterminada ya dentro de nuestro cuestionario de preguntas habíamos generado las opciones de dos grupos dos grupos de cuatro preguntas por tanto nos damos cuenta que se han agregado dos páginas la paginación entonces está ahora para dos van dos preguntas perdón dos este páginas con cuatro preguntas cada una para la primera y cuatro preguntas para la segunda para visualizar cómo se lleva a cabo la pregunta o qué está dada en la pregunta lo que podríamos hacer es dar un clic sobre esta lupita al dar clic sobre la lupita lo que vamos a a visualizar sería la pregunta y sus diferentes respuestas esto nos permitiría saber si la pregunta está bien o estaría mal elaborado allí probamos con otra pregunta y nos damos cuenta que las preguntas son diferentes para modificar las opciones de una pregunta lo que tendríamos que hacer sería pulsar un clic sobre la pregunta al pulsar un clic sobre la pregunta vamos a ver que pasamos a la etapa de edición aquí podríamos modificar tanto el nombre de la pregunta si desean hacerlo si no lo dejan conforme está modificar el enunciado de la pregunta así como las diferentes alternativas de respuesta que ustedes han colocado para esta pregunta una vez efectuado el cambio lo único que tienen que hacer sería guardar cambios pulsamos clic sobre el botoncito de guardar cambios y automáticamente regresamos al cuestionario si yo no quisiese tener una de las preguntas aquí puestas directamente podría dar un clic sobre esta tachita de basura el cual lleva por nombre borrar de esta manera estaríamos eliminando cualquiera de las preguntas que ustedes no quieran contemplar dentro de la evaluación lo que nos queda pendiente es las opciones de el puntaje para este caso nosotros tenemos que conseguir un puntaje de 20 por tanto tenemos que darle un valor a cada una de las preguntas hasta que se complete la sumatoria entre todas ellas al valor de 20 como calificación para editar los puntajes lo que tenemos que hacer es pulsar un clic sobre el lápiz inmediatamente se edita el cuadro y tenemos que asignar un puntaje voy a colocar a la primera pregunta un puntaje de 2 pulso la tecla enter y automáticamente esta primera pregunta tiene un valor de 2 puntos la tercera pregunta vamos a asignar un valor de 3 puntos pulso la tecla enter y quedó hasta allí tenemos entonces 5 puntos en estas dos preguntas me faltaría modificar las demás preguntas para que lleguen alto a la sumatoria de 20 modificamos entonces las preguntas voy a dar nuevamente dos puntos a esta y acá y le voy a asignar tres puntos a la siguiente correcto ahora bien tenemos entonces 6 7 8 9 10 10 puntos para la primera página de las cuatro primeras preguntas que ya tengo con su respectiva calificación continuamos vamos a asignar los mismos valores vamos a asignar 2 aquí asigno nuevamente dos puntos coloco el 2 o digito el 2 y pulso enter y estas dos últimas van a tener tres puntos cada uno lo cual nos lleva a una sumatoria de 20 en total para que estas preguntas no sean en forma secuencial y todos los alumnos tengan las mismas preguntas en el mismo orden lo que podríamos hacer sería aplicar la opción de reordenar las preguntas al azar al marcar esta opción significa de que a un alumno le puede tocar la pregunta 1 en forma predeterminada como pregunta 1 pero a otros estudiantes les puede tocar la pregunta 8 como resultado de la primera pregunta que va a tener que responder es decir entre ellas se van a generar de una manera distorsionada al azar para cada uno de los estudiantes una vez que tenemos ya el puntaje asignado a cada pregunta ya hemos verificado que todo está bien o ya hemos hecho las correcciones inmediatamente después lo que vamos a tener que hacer es pulsar un clic sobre el botón guardar realizamos la acción damos clic sobre el botón de guardar y listo ya tenemos tanto las preguntas sus respectivos valores así como el puntaje final y las opciones en la forma en la que se van a presentar agregadas a las opciones de examen demo si nosotros quisiésemos ver cómo quedó mi examen sencillo podemos realizar la siguiente acción sobre el panel de la derecha vamos a tener una opción llamada vista previa pulsamos un clic sobre vista previa e inmediatamente después vamos a observar lo siguiente vamos a tener las cuatro primeras preguntas que se van a estar mostrando y luego las cuatro preguntas restantes asimismo vamos a observar sobre el bloque de la izquierda todas las preguntas por cada uno de los bloques que se han ido generando si observamos aquí vemos las diferentes preguntas con sus diferentes opciones de alternativas tenemos el botón de siguiente página y al pulsar clic en siguiente vamos a observar el otro grupo de preguntas de la siguiente página no tenemos el botoncito de atrás porque le hemos dado la forma secuencial o el método secuencial por tanto las primeras cuatro que ya respondí no voy a poder retroceder a verlas correcto si quisiese retroceder tendría que haberle dado el método de libre ok esto sería entonces la forma en la que podríamos visualizar las opciones del examen para este caso simplemente voy nuevamente a la parte superior donde tenemos examen demo 1 o el nombre de su examen y le van a dar un clic saliendo de las opciones de vista previo pulsamos un clic y regresamos a estas opciones muy bien ya tenemos las opciones de volver al curso ya están asignadas las categorías perdón las preguntas para esta para este cuestionario y listo quedaríamos listos ya con el primer examen con nuestras preguntas preguntas que tenemos dentro de el banco de preguntas